Fujimori en segundos aparentemente sale. Vamos a escuchar a Talía que está en el lugar de los hechos. Así es Marco, ya tenemos información. Entonces el ex presidente Alberto Fujimori se reúne con su familia, se alista para abordar el vehículo en el que finalmente va a abandonar el penal de Barbadillo. El número de agentes policiales en los exteriores ahora entendemos por qué se ha ido reforzando. Han ido ingresando detrás de este enrejado en el que nosotros nos encontramos. Han ido ingresando cada vez más policías. Se va a abrir un cordón para facilitar la salida del vehículo. En cualquier momento entonces se abre el portón del penal de Barbadillo. La puerta pequeña se ha abierto y vemos que el encargado da órdenes ya de formar este cordón. En cualquier momento se abre el portón del penal de Barbadillo. 6 de la tarde con 27 minutos es lo que viene ocurriendo. Entonces después de una larga jornada, además una transmisión ininterrumpida de Panamericana Televisión, ya está nada más a minutos. En cualquier momento sale y abandona el penal de Barbadillo el expresidente de la República, Alberto Fujimori. Y vemos que se hacen coordinaciones ahí. El encargado da indicaciones para que se forme este cordón. Se abre el pase para el vehículo. Entendemos que el enrejado también se va a abrir. Entonces estamos pendientes. Hay mucha expectativa con megáfonos, los simpatizantes y quienes participan de esta portátil que ha llegado. Movimiento policial talía que seguramente... Grita, aplauden entonces compañeros, la policía abriendo paso, ¿no? Porque los policías tienen que salir por esta puerta. Para abrir camino de ponernos a un costado. Así es. La policía abriendo paso para que tanto la prensa que... Se va reordenando entonces de esta forma y se abre. Se abre. Se abre el portón del penal de Barbadillo, vehículo gris con una circulina. Es el que abrirá camino, entendemos. Así es. Ese es el que abre camino. Para que abandone el penal. Es el vehículo del INPE. Sí, es el vehículo que vimos ingresar minutos antes con la documentación oficial del INPE. Es personal del INPE el que va a bordo de este vehículo plomo. Permanecemos entonces a la espera de que... ¡Vemos! Después de este vehículo del INPE sale un gran contingente policial. Un gran número de agentes policiales. Y el vehículo gris sale también pidiendo que se abra el espacio. ¿Quién maneja este vehículo? Vemos, sí. En este vehículo que vemos en imágenes está la señora Keiko Fujimori. De copiloto va el abogado, el doctor Riera. Saludan a las cámaras. Vemos a la señora Keiko Fujimori, quien va detrás del conductor de este vehículo. Al otro extremo estoy viendo a Kenji Fujimori. A ver. Y en el centro con una mascarilla va el expresidente Alberto Fujimori. Seis de la tarde con treinta minutos. Abandona entonces el penal de Barbadillo. Lo estamos viendo, señor Fujimori. Complicado va a ser la salida, ¿no? En un extremo Kenji Fujimori, en el otro Keiko Fujimori usando una mascarilla con una pía también vemos y con un balón de oxígeno al expresidente Alberto Fujimori. Kenji está llorando, está derramando lágrimas. Abraza a su padre, señor Fujimori. Listo, en ese momento estamos viendo el auto donde se encuentra el expresidente Fujimori. Ese es el que tiene un sunroof, por así decirlo. En ese auto es donde está el señor Fujimori con una mascarilla, pero él lo ha escrito tal vez. Saluda. Saluda. El expresidente Alberto Fujimori a las cámaras. Es información en vivo, entonces... Seis de la tarde con treinta y un minutos. Es imposible que el vehículo pueda transitar. A pesar del gran número de policías. Los simpatizantes en la puerta están intentando. Pero ahí tenemos las imágenes. El presidente Alberto Fujimori está mirando a las cámaras. Kenji vemos que es el más conmovido, derrama unas lágrimas. Mientras Keiko Fujimori sonríe. Sonríe de esta forma, entonces... Se sostiene en la mano el señor Alberto Fujimori. Papel higiénico. ¡Alberto! ¡Alberto! Hay fuegos artificiales también. Ok, tenemos dos cámaras al lado izquierdo de sus pantallas. Ustedes están viendo una camioneta. Y al lado derecho va a aparecer, que es la misma camioneta, y esa traslada al expresidente Alberto Fujimori. Y ha salido exactamente a las 6 y 30 de la tarde. Y como bien ha descrito, Talía se encuentra con... Bueno, a la izquierda estamos viendo al congresista Venturo, que es como un poco el resguardo, ¿no? Pero el señor presidente o expresidente se encuentra más adelante. Otro, 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 otro. Bien, va a ser bastante complicado, ¿no? La cantidad de simpatizantes y de medios que han seguido esta cobertura desde muy temprano. Esta es la imagen ya del traslado de Alberto Fujimori a San Borja, a la casa de Keiko Fujimori. Así que a las 6 con 33, estas son imágenes en vivo, es oficial. Ha sido excarcelado el expresidente Alberto Fujimori. Digamos que el señor está yendo en caravana, ¿no? Hay como unas 6 camionetas, y en esas camionetas pues se encuentran los congresistas que están ahí. Bueno, ahí sabemos a la congresista Barbarán, que sale por la... por el San Ruf, ¿no? Y pues... Keiko Fujimori transmite en vivo a través de sus redes sociales, desde el carro que ella... desde donde se encuentra. Está transmitiendo en vivo, ¿verdad? 2.500 personas conectadas. Bien, 6 con 34 de la tarde. Vamos a ver, la cámara está llegando, a ver, la cámara va a empezar a avanzar, a ver, vamos a ver hasta dónde puede llegar o si puede llegar al vehículo preciso donde se encuentra el expresidente. Como bien describía Talía, el expresidente ha salido con una mascarilla y a los lados se encuentra llorando, llorando su hijo Keiko. Vamos a Lourdes, perdón. Vamos a escucharte, Lourdes, te escuchamos. Ok, Lourdes Castillo ya ha subido al auto para seguir a esta caravana que va a terminar en la casa de Keiko Fujimori. Lourdes Castillo, como nos describía el momento, el señor tiene una mascarilla y estaba rodeada de su familia. Keiko Fujimori lloraba y adelante iba su abogado. A él sí lo podemos ver haciendo pues con el pulgar arriba. En esta caravana habían varios o hay varios actuales congresistas. Hemos visto al señor Ventura, estamos viendo un poco a la señorita o señora Barbarán. Es cuestión de que, a ver, vamos a ver en el tráfico limeño porque, Claudia, estamos en hora punta. ¿Cuánto se demorará desde Ate hasta San Borja?